La última Headbangers 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 Y cuando ya te dicen Bueno, no, ahora tenés que salir al aire Me ofrece una compañera Isabel Ruiz Me acuerdo que me dijo Van a hacer un casting Para un programa nuevo ¿Te animás? Yo dije Bueno Soy cara dura Ahí ya me gustó Me gustó mucho Como lo fuerte Y lo impactante Que es la imagen Todavía la gente Sigue diciendo Lo vi en tele Pasó tal cosa ¿De dónde sale? No, yo lo vi en la televisión Que ese impacto Tan duro No lo tiene en la radio La radio es más romántica La magia ¿Y acá no existe radio? Bueno, acá hice En Radio Nacional de Venezuela Claro En RNB Estuve dos años y pico En un programa Que se llama Con todos los guerros Que es de lunes a viernes Yo estaba Cambié los conductores Todos los días Estuve dos años y pico Pero era muy duro Porque era de 10 a 12 de la noche Y a las 3 me levanto Claro Entonces aguanté hasta donde pude Y me venció Claro Dejaste de saludar ya a la gente Y ya paraste un poco Sí No, cuando ya Cuando ya no No quería dejar de Disfrutar lo que hacía Y la verdad que a mí Ahora me gusta madrugar Me gusta sentir que soy Una de las primeras Que empieza a ver Todos los periódicos Todas las noticias Y ayudar al que Se va a trabajar O el que ya está en el trabajo A hacer un repaso De media hora De No sé si lo más importante Pero un buen compiladito A que sepa algo Que sepa algo De lo que está pasando Exacto Y el tema De la relación así Con Latinoamérica Porque Quienes seguimos el programa O sabemos de tu laburo Sabemos que hay una movida Grande de repercusión A nivel latinoamericano Digamos ¿Eso cómo lo llevas? Que de repente te escriba No sé Una peruana Un mexicano Un boliviano Es muy lindo Es muy lindo Es muy lindo Yo a la mañana Lo primero que hago Cuando me conecto Doy los buenos días Por Twitter Por ejemplo Yo soy nueva también en eso Facebook tengo Pero no lo uso Solamente lo conecto A mi Twitter Para que tenga Para que tenga actividad Pero me meto en Twitter Soy bastante amiga ahora Pero me la abrí Porque Andrés Izarra Cuando era presidente De TeleSUR Me dijo El programa va bien Activate en las redes Y yo ¿Cómo es eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde es Twitter? ¿El usuario cómo es? ¿Y cómo pongo una foto? No sabía nada Pero él me impulsó Y la verdad que ahora Me va bien Y eso Me activo Y de golpe me escriben Bueno En Italia hace frío Ya es mediodía Claro Y es muy raro ¿Se está viendo en Europa? Sí Nos ven por satélites Ellos tienen sistemas de satélites Y nos ven por allí A la mañana La gente se engancha Y nos manda fotografías Así amanece en Venezuela Así amanece en Patagonia Y eso me parece genial Me parece Ahí mezclas más lo lúdico Y me di cuenta Que la gente Con las redes Y con estas nuevas tecnologías Rompe barreras Al mediodía Nosotros decimos Que tenemos reporteros virtuales Entonces nos mandan un video Con una cámara Un celular Graban una manifestación Un policía Que le pegó A un estudiante Y pensaba Que nadie se iba a enterar Bueno Claro Eso salió Eso sale Y sale por Telesur Entonces sale por el mundo Y eso antes Era imposible Y el tema de internet ¿Se conectan más Desde Latinoamérica O de alguna otra parte Que te sorprendió? No Me sorprendió No tengo el dato exacto Te soy sincera Pero Me sorprendí cuando Cuando Hace un tiempo Me dieron cifras De la cantidad de usuarios Que se conectan Desde Estados Unidos Para ver Telesur Desde Estados Unidos Dentro de Estados Unidos Hay mucha gente Que busca la web Y que ve la señal en vivo Ajá Porque las cableras En muchos casos Es el bloqueo Bueno En Argentina Hasta la ley de medios No existía Sí Y técnicamente También está medio censurado Viste Que tampoco Como no arranca la ley No salió Direct TV Pero ahora estamos en Direct TV Y en las cableras También También aparecemos Viste que reordenaron La grilla Hay algunas que Pero A lo que voy es Que Durante mucho tiempo Bueno Vos lo sabés mejor que yo Se conectaban más por internet Que por Sí En los países En donde todavía No llegamos por cable Está la web Está Incluso la señal en vivo Lo bueno es que La gente ahora Adapta La televisión a su vida Por ejemplo Todos los programas Están en la web Agenda abierta Matutina y Meridiana Están ahí Claro La gente llega por ahí A las 6 de la tarde Y en su trabajo No puede ver noticias Entonces busca En programas Y ve agenda Y eso Como laburante de medios Digamos ¿Qué desafío te supone? Porque uno se pregunta Bueno Entonces ya No tiene ni sentido Hacerlo en vivo O No sé El lujo de un estudio También desaparece ¿Qué planteos Te vienen? Porque me imagino Que Le pones toda la garra Para sacarlo en vivo Pero después decís Lo terminan viendo Más por En diferido Que en vivo ¿Qué te pasan esas cosas? ¿Te las has planteado? La verdad Siento que estamos Tratando de adaptarnos A esta nueva idea De Televisión en la carta ¿No? En donde Es el usuario Que busca Lo que le interesa Ya no es como antes Que uno prende La caja boba ¿No? Y todo lo que te da Te bombardea Bueno Uno lo consume Creo que ahora Por eso YouTube Y por eso ahora Podemos usar Imágenes aficionadas Antes era impensable ¿No? Poner una imagen De un celular Que se vea un poco borroso Pero que te muestre Una realidad Ahora La gente está acostumbrada A ese tipo de calidad Es más Atrapa más Mostrar una manifestación Con ese tipo de calidad Porque la gente Busca eso Ya hace selecciones Por eso La agenda trata de ser Bastante completa A pesar de ser limitada Sabemos que Que es media hora Es media hora Y es muy poquito Y una noticia A veces en dos minutos La tenés que resumir Pero tratamos de De dar varios aspectos No uno Y también Hacemos hincapié En No nos crean a nosotros Esto lo dice Tal persona Esto lo dice Tal cuente Hacemos hincapié En ver Qué dice Quién lo dice Y por qué lo dice Incluso decimos Duden de nosotros Yo simplemente Soy un canal Nosotros compartimos La información Pero tenemos que Empezar a cuestionarnos Todos ¿Quién está diciendo Esta información? Pues repite todavía Mucho la gente Bueno, sí Me pasó estando en España Después de la Recuperación de YPF En España me decían Pero Argentina Ni siquiera va a pagarle A Repsol ¿Cómo que no? No, no Lo dijeron hoy En la televisión Y escucha ¿Pero quién lo dijo? ¿De Argentina Qué autoría? ¿Lo dijo la presidenta? ¿Lo dijo el jefe de gabinete? ¿Lo dijo? No, bueno Ahí lo dijeron Y todavía sigue eso Me sorprende ¿Y terminaste siendo La única argentina acá? No Tenemos otra Hay Marcela Heredia Lo que pasa es que estuvo Casi un año de licencia Por maternidad Acaba de reincorporarse Hace dos meses Nada más Y ya está la tarde En noticiero Pero sí soy la única De programas Digamos La que está al aire Sí Y la idea de Telesur Es incorporar nacionalidades Al aire Sí Porque por ahí se ve Creo que hay un Un compañero mexicano También Sí Hay un mexicano Hay un cubano Colombianos Venezolanos Tenemos Una nicaragüense Que es Doricel Blanco La chica que hace Impacto económico La noche Tenemos a Lueni Que es una chica Boliviana Que más Que más Que más Bueno Creo que por ahora Fue bastante Pero bueno La idea es juntar Muchas voces Muchos tonos distintos A mí me dicen Igual a mí me dicen Que yo sí A eso iba Vos tu tonada No la perdiste Ay qué lindo Escuchar eso A mí me dicen Los argentinos Mi familia me dicen Que ya perdí Que perdí mis raíces Y acá me dicen Que no pierdo nada No, no No, bueno Por teléfono Se nota bastante Cuando más que una nota Que has dado No, no, no Tenía la misma Sí Se suaviza un poco ¿No? Ya un poquito Lo perdí Pero hago esfuerzos Por no perder El modismo ¿No? Porque Porque eso se trata La gente se divierte La gente La gente le gusta Conocer cómo se dice La acera A la vereda La calle La cotufa El pochoclo Claro Este tipo de barreras También en cuanto a A diferencia En términos Es muy rico Y también forma parte De esta diversidad ¿No? Que queremos mostrar En Telesur El pollo El pollo Cuando digo pollo Acá no me entienden Todavía Pero No, eso no vendemos ¿Qué tiene? ¿Carne o pollo? Ah, ok Deme eso El segundo Pero Pero sí Creo que logramos Imponernos ¿No? Que haya morochos En pantalla Que haya negros En pantalla Que haya Chicas Que no tenemos 90, 60, 90 Ese tipo De Ahí estaba Te decía que Más allá de las estructuras También está muy presente Eso de la imagen Digamos Me doy cuenta Porque te piropean Bastante Por Twitter ¿No? Con buena onda ¿No? Sí, sí, sí Pero eso digamos Como que pesa También en tu formación Profesional De alguna manera Sabés que La imagen En algún punto Termina siendo Ya más abarcativa A veces Que lo que estás diciendo Yo trato de esquivarle Un poco eso Sé que Los comentarios Y los piropos Son con Con mucha buena onda Con mucho respeto Pero me encanta Un mensaje Cuando me dice Que buen programa Que buen entrevistado Que bueno Que mostraron A los mapuche En Chile Que lindo saber Que hay indígenas En Argentina Que lindo saber Que hay gente De tu color En Argentina Porque el estereotipo También del argentino blanco Europeo Claro Me dicen Ah, pero por tu piel Pensé que eras Venezolana O de otro país Y eso también Está bueno ¿No? Romper con Todo eso Lourdes Bueno, de verdad Mil gracias Gracias por el tiempo Aparte por la Por la atención Y me gustaría Nada, dos minutos Un saludo por ahí Para toda la Patagonia Que por ahí a veces Se pierde ver Teresur Y nada Me da la impresión Que una vez que la encuentra Ya es muy difícil Dejar de verlo Bueno La Patagonia Rebelde Está ahí Nosotros Hacemos También lanzamos puentes ¿No? Para todas las latitudes Y a todos los que nos encuentran De casualidad Que se cruzan Tal vez con la señal O que hacen los intentos Le mando un abrazo enorme Por todo lo que se viene haciendo Me encanta recibir A hermanos Acá en Telesur Esta que ahora es mi casa Y le quiero mandar un beso Y felicitaciones a todos los que Somos musiqueros Porque así lo dicta el sol Somos los heroicos Guerrilleros del amor